Metalúrgica Litoral, construcción de tinglados, montajes, mantenimiento de plantas industriales, construcción de tinglados, extractores eólicos, cartelería, estacionamiento, columnas de alumbrado público, indicamiento, depósito de líquidos, cañerías normalizadas, cuadro de válvulas, silos folcables y depósitos de semillas. Metalúrgica Litoral, calle 20, número 122 Avellaneda, teléfono 481 574. ¡Gracias! ¡No se quede, vamos! ¡Señor! 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 ¡Ey! ¡No se quede, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. ¡Suscríbete al canal!